Adentro, eso, uno de cada lado, ya saben, vamos a pegar a la cara, patas a la cara, patas al peto y golpes al peto, listas, saludamos, chariol, king jay, guardia, listas chucha, dale, vamos, vamos, vamos Dale, suelte la patada como debe de ser, también estamos pegando la cara para que no se descuide, vamos, vamos Dale, 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 vamos Suelte las piernas, suelte las piernas, vamos Usen también los puños, no están usando los puños Vamos, vamos, vamos Adentro, adentro Vamos, vamos, vamos Ven a la normal, vamos Dale, dale, se acaba el tiempo Vamos, vamos No están usando los puños, también se vale Se pueden jugar, vamos 5 segundos Lista, saludamos, chariol King jay, guardia ¡Ya está! ¡Chichan! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Levanta las piernas! ¡Suelta la patada, Amelie! ¡Más arriba! ¡Al objeto! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suéltase más! ¡Suéltase más! ¡Que te acabe el tiempo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se descuide porque tú eres el que también estamos pegando a la cara! ¡Ah! ¡Le subo a la guardia! ¡Que le quiero moler a la cabeza! ¡Vamos! ¡Más cerca, Amelie! ¡Más cerca! ¡Bien, Amelie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Suéltase! ¡Suéltase normal! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Veinte segundos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vuéltase, saliótase! ¡Vamos, Amelie! ¡Está acabado el tiempo! ¡Cinco segundos! ¡Alto! ¡Está acabado el tiempo! ¡Bien! ¡Saludamos, Choyot! ¡Kinye, jolie! ¡Listos! ¡Saludamos, Choyot! ¡Kinye, guardia! ¡Listos! ¡Chichat! ¡Vamos! Dale, dale, dale Vamos, vamos Al peto, Ángel, le estás pegando abajo Sube las piernas Vamos, Meli Eso, sube la guardia, Meli Muévete a los lados, Meli Muévete a los lados Para que no te acorres Eso, salte a los lados, bien, así Eso es Suéltate Suéltate, Ángel Eso, bien, vivito Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Bien Vamos, vamos Dale, dale, dale Eso, sube la guardia, Meli Dale, vamos, vamos Ande Venga con su cabeza Vamos, listo Dale, 30 segundos Sigue No se las cuidas, Meli A la cara Eso, también usa los puños Ahí lo tienes para hacerse golpe 15 segundos Ya, ya, ahí Usa los puños, Meli Eso Dale, 10 segundos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Alto Se acabó el tiempo Saludan con el periód Y que Muy bien Ahí descansa Listo, saluda Vamos, en el periód Y que Guaya Listo Vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, pégale Normal Vamos Dale, dale Eso, suelta la pierna Adentro Vamos, vamos Síguelo, síguelo Síguelo Vamos Ahí Eso, ahí Síguelo Vamos Síguelo, síguelo Usa la otra pierna Solo están usando una Y también usa los puños No los están usando Vamos Eso Eso, también a la cara Dale, dale, dale 20 segundos Sí Vamos, vamos Vamos, Ángel Se acaba el tiempo 10 segundos Vamos, vamos, vamos 5 Vamos, vamos, vamos Algo Saludos K.F. K.K. Eso Gracias por ver el video.